Llevarla hasta sus casas las dos semifinales que se van a afrontar en un ratito más. Empieza la semifinal 1 en aproximadamente 10 minutos y mañana vamos a estar con la gran final. Así que muy feliz de llevar el tenis femenino con un torneo WTA hasta sus casas. Paul, qué gusto, qué placer estar contigo. Vero, gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y sí, muy contento, muy contento de poder estar en un torneo femenino acá en este gran club. El año pasado tuve la posibilidad de estar también y realmente es un torneo muy lindo que se disfruta mucho. Sí, bueno, para contextualizar, estamos en la hacienda de Chicureo, bastante cerca si es que usted quiere venir, por ejemplo, mañana a disfrutar de la final. Bueno, mira, ahí estamos viendo las imágenes hermosas, lo que decía Paul, un club realmente espectacular. Que hay estacionamiento, hay distintas formas de llegar, así que además está acompañado de varios stands donde la gente puede comer algo, comprar algunas cositas. La verdad es que como panorama de fin de semana está espectacular, Paul. Está espectacular, es un torneo que el lugar, uno que tuvo suerte de poder participar en muchos torneos, es un lugar maravilloso, club de gol, es fácil llegar y es muy entretenido y el horario es espectacular también. Sí, es verdad. Vamos a darle el pase a Caro Muñoz que está en la cancha ahí mismísima, ahí abajo ya disponible para tomar contacto con nosotros y contarnos cuál va a ser la primera semifinal que se viene. Caro, bienvenida a la transmisión. Muy buenas tardes, Vero, Paul. La cancha comienza a estar lista para esta primera semifinal del singles, recordando que acabamos de tener una final en el doble femenino donde hubo presencia de una chilena de Daniela Seguel que estuvo hablando para todo el público que está acá en Chicureo. La primera semifinal es de Diane Parry contra Elizabeth Mandlick. Una historia impresionante la de Mandlick que tiene una mamá reconocidísima en el tenis mundial y que por supuesto vamos a estar hablando sobre ella más adelante, pero sigue llegando gente porque los singles comienzan a cerrarse hoy en la tarde para definir finalmente a las campeonas de este torneo que además están disputando puntos WTA en estas instancias. Sí, Caro, la verdad es que es muy importante para TNT Sports decir presente en esta instancia. De hecho, recién acá la locución oficial del certamen felicitaba a Daniela Seguel por convertirse en la primera chilena en llegar a una final de este torneo WTA. Un torneo que se realiza hace muchos años, Paul, en nuestro país, pero que claro, ha ido ganando relevancia en cuanto al premio, al puntaje, a lo que significa para el circuito internacional y que hoy ya está viviendo su segunda edición de lo que es este torneo WTA 125. Sí, hay que entender que el tenis femenino siempre ha tenido ese tema de que hay más seguidores de los masculinos, pero también felicitar a Daniela que hizo una final, pude ver todo el partido, está jugando un muy buen tenis y es una chica que ha hecho un gran esfuerzo. Ella desde muy pequeña estuvo en Europa, viajó, ha ido a buscar la posibilidad de poder estar arriba y eso yo creo que también Macarena la felicita porque ha tenido una carrera de mucho esfuerzo y sacrificio. Lo único que me preocupa, Paul, es el vientito este que está empezando a correr. No es un día soleado, no hace frío por el momento, tú estás en polera, yo soy un poco más friolenta, estoy con el polar del canal, pero sí hay que decir que el año pasado hubo un partido que se tuvo que aplazar un poco por lluvia. Hoy no creo que llegue la lluvia, ¿no? No, hoy día no creo, no creo que haya lluvia, pero sí, el año pasado fue muy raro. Fue un partido así, con un poquito de viento, nadie esperaba una lluvia y se termina aplazando. Pero yendo al tenis, ¿cuánto puede afectar esta brisa? No, no creo tanto porque estamos acá un poquito más alto, pero en la cancha no se ve mucha brisa. Son jugadoras que tienen experiencia, que saben manejar muy bien esto. Yo creo que les cuesta un poco más la altura. Bien, vamos a ver si eso pasa en cancha. En un ratito más empiezan las semifinales, pero Caro Muñoz me dice que está con una tremenda invitada, entrevistada, así que Caro, vamos contigo. Sí, ¿de quién estábamos hablando? Daniela Seguel, referente del tenis femenino de nuestro país. Dani, ¿qué significa para ti? Te lo preguntaban también antes de entregarte los premios. Estar en una final, en un torneo importante, ¿qué se realiza finalmente en Chile? La verdad que es hermoso poder jugar acá en casa, un torneo de este nivel. Competir con jugadoras de grandísimo nivel, jugar a top 100. Hemos hecho una semana muy bonita, hemos ganado partidos muy buenos. Hoy estuvimos ahí también en la final. La verdad que fue un placer compartir también cancha con Luciana. Es la primera vez que jugábamos y la verdad lo hicimos increíble. Así que nada, muy contenta de poder disfrutar esto junto a mi familia, junto a los amigos y junto a la gente de Chile, que la verdad que siempre se porta muy bien conmigo. Hablabas de Luciana, que tiene 17 años, transmitiendo también la importancia de compartir tu experiencia en el tenis. Si ves niños acá, ¿qué puedes decirle a los niños que se están ilusionando con el tenis con alguien como tú? Nada, que este es un proceso súper largo, pero lo más importante es que hay que disfrutarlo y hay que creer en los sueños y seguir adelante siempre es lo más importante. Estaba por Capdeguile en la transmisión y hablaba, de hecho, sobre tu carrera que partiste de muy pequeña. Si puedes hablar sobre lo que ha crecido finalmente el tenis en Chile y lo que significa para ti como deportista. Un saludo grande a Paul, que he compartido por ahí algunas semanas con él. La verdad que sí, la carrera mía creo que ha sido bastante buena en general. Obviamente siempre uno quiere ir por más. Ahora, este último año, había tenido un bajón importante. De hecho, el año pasado estuve a punto de retirarme. Este año pensaba que iba a ser mi último año y ahora me ha cambiado el chip de nuevo. Estoy de nuevo con confianza, con energía y con ganas de seguir adelante. Así que, nada, voy a seguir luchando por seguir mejorando y ojalá volver a meterme en torneos grandes. Mira, le decíamos a ver si Paul tiene alguna pregunta para ti desde arriba, porque están allá. Allá estaba por el Capdevil. Si tiene alguna pregunta, Paul. Hola, Dani, ¿cómo estás? Sí, mira, más que una pregunta. Es felicitarte, es felicitarte por la carrera. Entiendo que estás con muchas ganas de volver y volver arriba. Y eso, ¿qué mejor que poder jugar en Santiago con tu familia? Uno cuando jugaba acá en Chile, que jugaba poco, jugaba poco, lo disfrutaba mucho. ¿Y qué es lo que viene para ti ahora, las próximas semanas? Hablaba, Paul, te felicitaba finalmente por poder estar de vuelta también. Lo de la salud mental o lo que piensa un deportista también es fundamental, el poder sobreponerse. Pero te pregunta, ¿qué viene para ti ahora, en las próximas semanas? ¿Cuáles son tus desafíos? ¿Qué queda para ti en este 2023 que va quedando tan poco? Bueno, lo más probable es que este sea mi último torneo de este año y que ahora tome vacaciones. Yo vivo en Barcelona, así que me vuelvo el lunes para allá. Y luego empezar la pretemporada para allá pensar en el 2024 y ojalá tener una muy buena temporada. Hay una posibilidad por ahí de jugar un torneo por equipo por Chile, en Australia, así que estamos esperando que se confirme. Ahora, quería preguntarte, ¿cuánto tiempo de vacaciones podría tener Daniela Seguil, considerando que el 2024 es un año intenso? No, poquito, una semana será. Yo también antes de jugar los Juegos Panamericanos y este torneo me desgarré el cuadro y se llevaba tres meses sin competir. Panamericanos fue mi primer torneo y ahora este y creo que la verdad lo hice bastante bien a pesar de todo eso y claro, por eso no me tomaré tantas vacaciones porque creo que tengo que ponerme de nuevo en forma. Creo que estoy bien y quiero no perder este ritmo y seguir con buen nivel. Bueno, muchas gracias, Dani. Felicitaciones por estar en una de las finales de este torneo que la gente cada vez viene más finalmente y también vienen unas semifinales importantes. Yo quiero preguntarte si el próximo año podríamos verte acá en una final. ¿Eso es la expectativa, me imagino? Sí, obvio. Obvio que tengo energía para seguir el próximo año y ojalá hacerlo mucho mejor también en single y por qué no ganarnos el torneo en doble. Muchas gracias, Dani. Bueno, ojalá guardemos esta entrevista para el futuro, a ver si el próximo año podemos repasar estas palabras y se cumpla este vaticinio. Muchas gracias por transmitir también el torneo femenino. A nosotras nos hace muy bien que la prensa visibilice un poco todo el esfuerzo que hacemos. Así que gracias a ustedes por estar acá y a toda la gente que nos está viendo y nos está apoyando. Muchas gracias, Dani. Hablamos con Daniela Seguel, finalista de este doble femenino, junto a Luciana Pérez, una peruana de 17 años que está comenzando su carrera internacional también. Y recordar, por supuesto, que cayó ayer Dani Seguel. Sí, cayó con una de las semifinalistas en el single, con Nadia Podorosca, que se anticipa que va a mostrar un tenis espectacular este sábado y que usted, si no está acá en la hacienda de Chucureo, lo va a disfrutar por las pantallas de TNT Sport. A ver, mencionábamos algo muy importante, lo decía la Caro, la cantidad de gente que de a poco va llegando, que ojalá año tras año mayor gente sepa que existe este torneo, que venga a disfrutar, no solo del tenis, que obviamente es lo más lindo, pero también de todo lo que conlleva un torneo, ¿no? Ojalá venir en familia, que los niños quieran venir, que las niñas quieran venir y que sepan que es un torneo muy importante, Paul, el que se realiza en nuestro país. Sí, bueno, es de la gira de primer nivel. Entonces, la gente también, para que pueda entender, son jugadores que vienen en top 100. Podemos hablar de la Argentina, Podorosca, que hace muy pocos años hizo semifinal de Roland Garros. Son jugadoras que tienen muy buen nivel. El torneo está muy bien hecho, con mucho cariño. A mí, realmente, este es el segundo año que vengo a ver y realmente lo encuentro espectacular. Y que la gente venga, disfrute, venga con la familia, como hiciste tú, y pueda disfrutar una buena tarde de tenis. Bueno, hay que destacar también el trabajo que hace Macarena Miranda, que ella es directora de este torneo. Y fíjate, Paul, que es increíble, ¿ah? Pero solo hay dos directoras mujeres a nivel sudamericano en estos torneos WTA. Una está en Bogotá y la otra acá en Chile, con Maca Miranda, que yo de acá, de lejos, la divisaba por ahí, también disfrutando del evento. Bueno, con mucha pega, obviamente, a la Maca, que no se le puede escapar ni un detalle. Sí, la Maca es espectacular. Imagínate que ella siempre ha empujado mucho el tenis femenino. Lo estaba hablando ahora en la premiación. Ella tiene una visión de cómo poder sacar este tenis hacia adelante. Algo social. Es realmente espectacular lo que hace. Entendiendo también que en Chile cuesta los apoyos para estos torneos. Ella ha empujado desde ya muchos años. Partió con torneos de 10.000 dólares. Imagínate, ahora ya está en un torneo de primer nivel. Así que felicitarla. Creo que ese camino largo de muchos años ha podido mantener este torneo acá en Santiago y mira el espectáculo que tiene. Sí, vemos a algunos niños ahí que están disfrutando de la previa, de las primeras semifinales que se nos vienen un ratito más. Ya vamos a estar con los detalles de las estadísticas, los números con los que llegan las protagonistas. Pero antes les quiero contar de Demasled, que es líder en iluminación deportiva, iluminando los momentos del WTA LP Open Chile. Demasled, avanzada tecnología en iluminación para todos tus proyectos. Así que ya saben, Demasled, que nos acompaña en esta importante transmisión que estamos muy contentos como TNT Sport de llevarla hasta sus casas. ¿Cómo ves la cancha, Paul? No, esta es una cancha muy rápida para que la gente que nos está viendo. Acá en Chicoreo se genera, que tiene muy poca tierra normalmente acá las canchas. Así que son partidos muy rápidos, de pelota muy ligera. Bueno, y más encima te acompaña un poco la altura de Santiago. Y acá les gustan jugadores que tienen muy buen saque, que juegan muy plano, que juegan muy hacia adelante. Te ayuda mucho a hacer jugadas rápidas. Vamos a ver un tenis entretenido, un tenis ágil con estas jugadoras. Excelente. Le vamos a preguntar a Caro, o más bien refrescar la información porque ya lo mencionamos, ¿quiénes van a ser las protagonistas, Caro Muñoz, de la primera semifinal que va a arrancar en apenas algunos minutos? Diane Perry, que es la quinta sembrada del torneo, y también Elizabeth Magnick, que es la número 7 del torneo. Una deportista que tiene una madre, que ha estado en Grand Slams, y de hecho ella le dijo a la organización, y voy a citar aquí, quiero ganar Wimbledon para así completar el Grand Slams familiar. Estaba hablando también de lo importante que significa este torneo para las deportistas por la defensa de los puntos, o por quedar finalmente con más puntos para este ranking WTA. Va a ser una final muy interesante, lo decían ustedes también, pero algo a contatar son estas dos deportistas que vienen de estar triunfando finalmente también, y es por ello que están en semifinales. Es verdad, Diane Perry, la francesa, y Elizabeth Mandick, la norteamericana, van a saltar a la cancha en algunos minutos más. Vamos a estar muy atentos al calentamiento, Paul, porque ahí, a ver, no se muestra todo el talento, claramente las jugadoras se guardan un poquito de lo que quieren hacer en la presentación oficial que va a arrancar después del calentamiento, pero igual nos va a dar indicios del tipo de golpes que vamos a poder ver. Sí, obvio que el calentamiento no es algo representativo al partido. Normalmente uno es para poder hacer la transición entre el calentamiento real, que fue una hora antes del partido, a cuando ya empiezan a contar los puntos. Normalmente tú ves jugadores que juegan mucho más fuerte, que hacen jugada, que no te dejan calentar. Habían jugadores que no te dejaban calentar. ¿Es parte de la estrategia? Hay algunos que sí, era como tú le decías, déjame jugar dos pelotas, pero bueno, pasaban cosas especiales con algunos jugadores y jugadoras. Así que en el calentamiento siempre hubo una transición, transición para tanto mental como física. Bien, estamos disfrutando de este certamen WTA 125 que abre la gira sudamericana. ¿Por qué decimos esto? Porque después, la próxima semana, se va a disputar el torneo en Brasil y posteriormente en Argentina. Recordemos que esta es la segunda edición desde que el torneo es WTA en nuestro país. La primera la ganó Mayar Cherif, que perdió en octavos de final en esta oportunidad 2023. Así que estamos hablando de muy buenas tenistas que han llegado a disputar el certamen en nuestro país. Yo le hablaba del certamen, que claro, está viviendo su segunda edición como WTA, pero hay que decir que en 2008, imagínate cuántos años han pasado, soy mala para la... ¿15 años? ¿2008, 2023? ¿15 años? ¿15 años? 15 años han pasado desde que se inició este torneo, pero claro, con otra categoría. Era ITF de 2.000 dólares. Y así fue creciendo de a poco a poco hasta que llegó a ser WTA en 2022. Así que es un torneo con historia, es un torneo que ha ido creciendo, es un torneo que trae buena representación internacional y que a mí me tiene, la verdad, súper emocionada con la primera semifinal. Vamos a estar transmitiendo las dos semifinales en vivo, así que mucha atención. Mira, me dio hambre, porque la gente también va a buscar cositas en el descanso para poder alimentarse. Tomar algo rico también, refrescarse siempre es importante. Le agradecemos a la producción de TNT Sport, que nos trajo un catering maravilloso. Y que siga llegando gente, Paul. La verdad es que es importante masificar este torneo. Es importante masificar, yo creo, el deporte en sí, pero como valor social, el tenis femenino es algo lindo, es algo que no estamos tan acostumbrados de ver en nuestro país. Y la verdad es que nos hace bien como comunidad. Es verdad, es verdad. Yo creo que el tenis femenino siempre ha estado con ese foco. Obviamente que hay jugadoras que han hecho un cambio importante en eso, como la hermana William. Creo que han sido jugadoras muy importantes, que han hecho que el tenis femenino crezca tanto. Y sí, yo creo que es muy importante en Chile poder maxificar el deporte para que más mujeres puedan seguir este gran deporte. Bien, ya sabiendo el calentamiento, Caro Muñoz nos cuentas cómo entraron las jugadoras, fueron ovacionadas, desde acá pudimos ver al público. Primero ingresó la norteamericana Mandlick y después la francesa Parry al curso central, acá en la hacienda Chicureo, Caro. Con mucha concentración ingresaron ambas a esta cancha para realizar el calentamiento de esta primera semifinal con una árbitra mujer, Yamila Hale, de Argentina, será la encargada de impartir justicia en este partido, de ser la jueza. Están por hacer el saludo y el sorteo también de la cancha con estas dos jugadoras, con Perri, de 21 años, que hoy está 98 en el ranking WTA. Se va a realizar el sorteo, Paul. ¿Tú qué preferías? Dependía de cómo está ese día, de qué confianza tenía, pero yo normalmente me gustaba pedir recibir porque sentía que tenía buena devolución. Entonces uno pensaba que en los primeros games normalmente los sacadores no vienen tan fino y uno puede aprovechar de quebrar. Así que yo personalmente pedía recibir. Bien, de blanco ustedes ven a la francesa Perri, de verde ven a la norteamericana Mandelik. A lo Paul Capdevil, prefirió recibir. Sí, yo creo que también un poquito como ha bajado la temperatura, partir sacando también tiene un riesgo al primer game. El primer game siempre era un game que uno podía quebrar o que podía partir con ventajas. Bueno, dos jugadoras derechas que comienzan en el calentamiento de cinco minutos, reiteramos una norteamericana, una francesa en la primera semifinal. Ya le vamos a contar quiénes van a ser las protagonistas de la segunda final, que inicia inmediatamente después de este partido, así que para que se queden en compañía de Tente Sports. Mientras les contamos de LP, que es la mejor solución en construcción, que presenta el perfil de las protagonistas de esta semifinal. Ahí vemos a Elizabeth Mandelik, jovencita, 22 años, buena altura, 1,70 metros, no tiene títulos en singles, su mejor ranking 97 del mundo, los números en partidos ganados, perdidos, y ya les señalábamos que ambas canistas son diestras. Actual ranking 125. LP, la mejor solución en construcción, nos presenta los números de Diane Parry, actualmente la 83 del Orbe, un poquito más jovencita, pero bueno, las dos están iniciando su carrera en lo profesional. Tiene 21 años esta muchacha, nacida en Niza, que tiene una estatura también de 1,70, que su mejor puesto en el ranking WTA fue de 58, y que también es derecha, partidos ganados 160, perdidos 129, Diane Parry, la francesa que dice presente en la semifinal 1, del LP Open Chile by IND. Dos minutos, chúmenes. Se siente el viento, Caro, ahí abajo, ¿no? Al menos acá no se siente tanto, pero yo creo que las personas que están en las partes más altas de las gradas sí van a poder sentirlo, pero afortunadamente acá no se siente tanto la disminución de la temperatura. ¿Nos recuerda, Caro, los nombres de las juezas del día de hoy? Y Yamila Hale, de Argentina, es la árbitro principal de este partido. Esa es la señorita Yamila Hale, de Argentina. Veo que algunas personas se están acomodando. Algunos se perdieron la final de dobles, ¿ah? Llegaron directamente a las semifinales de singles. Mañana, eso de las 6 de la tarde, vamos a estar con la gran final de este torneo, donde obviamente una de las que tenemos ahora en cancha va a ser presente. La otra finalista la vamos a conocer en un ratito más, partido que va seguido a este. Bueno, finaliza este partido, vamos con la otra semifinal, por supuesto, por plataformas digitales, señales de TNT Sports. Estamos muy contentos como canal de llevarla hasta sus casas. El LP Open Chile by IND. Y con este nivel de tenistas, Pola, a ver, adelantemos un poquito lo que vamos a ver después. En este instante vamos a ver la semifinal de Parry con Mandlick. Pero después vamos a disfrutar del duelo entre Nadia Podoroska y Sara Beilek, jovencita, 17 años, presente y futuro del tenis. Sí, muy joven, muy joven. En mujeres se ve mucho este tipo de jugadoras de menores de 18 años, son jugadores junior todavía y que ya son capaces de poder estar en una semifinal de un torneo de este nivel. Tenemos, bueno, yo creo que la más importante fue Martina Gingis, que con una edad muy joven ya estaba dentro de la top ten. Así que yo creo que esta chica, esta chica Beilek con 17 años, realmente puede ser una jugadora que va a quedar de hablar mucho en estos próximos años. Veamos a Dante Poli, me parece, ahí dentro del público. Varias personas están llegando a disfrutar de estas semifinales, varios fueron a buscar cafecito porque se está poniendo fría la jornada, pero miren, es una belleza, es una belleza lo que es este club que nos permite disfrutar del LP Open by IND con el tenis femenino. La idea es impulsarlo como valor social. Cuando se va a iniciar el partido al servicio Elizabeth Mandlick. Se da un punto disputado para arrancar este partido, me parece que es un poco lo que podría ser perfectamente la tónica del encuentro, Polo. Sí, se ve que son dos jugadoras que juegan muy bien de la base. La americana tiene un revés muy parejo, muy simple, que a primera vista va a hacer bastante daño con ese golpe. Buena decisión que toma Elizabeth Mandlick. Tiene mucha potencia en sus golpes. Y aprovecha con ese derecho paralelo, dejar muy, muy complicada a la francesa. 0.30. Es arriesgado lo que está haciendo Mandlick. Se la ve bastante cómoda con sus golpes, buscando la línea incluso. Sí, es muy fuerte. Tiene una derecha con mucho empuje. Genera mucha fuerza. 15, 40, 15, 40. Recordemos que está doble breakpoint de Maslid. Breakpoint de Maslid. Muy lindo tiro. Un tiro que la fue a buscar la pelota arriba de la cadera. Paralelo, muy cerca a la línea y queda 30, 40. Bueno, parece que resultó la técnica de elegir recibir. Parece que no hizo caso hoy día. Pero sí, normalmente en estos partidos, los primeros games son de entender, de poder entrar al partido con la estrategia que miraste con tu entrenador. Y seguramente estas dos chicas juegan un tieni bien diferente. La americana muy rápido, muy rápida de piernas, muy rápida de mano. Y la francesa tiene mucha fuerza. Comenaciendo rápidamente, por favor. Jugadoras listas, gracias. Bueno, ahora la responsabilidad de revalidar el quiebre. Que tenga sentido, ¿no?, haber empezado ganando y quebrando el primer juego. Cero quie dice. Grande evolución. La 15. Quienes señores. El cambio de ritmo que juega la francesa la está complicando en este inicio del partido. El cambio de ritmo que juega la francesa. 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 En este comienzo. Gran punto de las dos jugadoras que están haciendo un gran esfuerzo. Un gran partido en este segundo game. La americana que leyó muy bien para dónde venía el stop volley que hizo la francesa. El mejor punto que hemos visto hasta ahora para que usted se vaya acostumbrando al nivel de lo que vamos a ver en estas semifinales iguales. Excelente la decisión que toma Elizabeth Mandlick. Que había empezado con ventaja en este juego. Después equiparó Parry y ahora está todo igualado. Más bien con la ventaja. Ahí está lo que habíamos mencionado en el inicio de este juego. Los quiebres hay que validarlos. Y bueno, finalmente es lo que no ocurre. Interesante porque hemos visto como las jugadoras de a poco se han ido acomodando a la cancha, a las colisiones, a la brisa que corre también, que puede perjudicar en el lanzamiento de la pelota en el saque, por ejemplo. Nos metemos ya en el tercer juego del primer set. Muy lindo punto de la americana que hace correr por toda la cancha a Parry. Creo que es un partido que las dos tienen un tenis para que sea un gran partido hoy día. ¡Excelente! 15-30. Lo de James Randleck. Lo de James Randleck. Seguen los iguales. Para igualar el juego en el que está sirviendo la norteamericana. 15-30. Norteamericana que perdió el primer juego. Que le quebraron. Después logró equiparar. Y ahora busca la chance de quedar 2-1 arriba. Quedó mal acomodada ahí, ¿no? Se apuró. Apuró creo que la idea de buscar el revés, ya que la francesa a una mano controla un poquito menos con esta pelota que es muy viva, muy rápida. Y se le termina arrancando, quedando 15-30. El error no forzado de la francesa que no logra impactar. No se logra posicionar atrás de la pelota. Que eso es lo más importante muchas veces. Los errores no vienen tanto porque te presionan tanto, sino porque uno no logra estar atrás y posicionarse bien. 40-30. La chance que tiene la norteamericana de quedar 2-1 arriba. Ha ido ganando confianza con lo que va del partido. Y ahora tiene punto de juego. Segundo saque. Iguales. El pique la engañó. Sí, cuando toca la línea, toca y sale muy rápido. Hay que estar muy atentos. Hay que leerla antes porque si uno espera a que pique, va a ser muy difícil poder impactarla bien la pelota. Y atención, porque hay breakpoint de más led. La chance de Harry de volver a quebrar. La van a revisar. Segundo servicio. Segundo servicio. Bueno. Bueno. Logra el quiebre Diane Parry. Se pone 2-1 arriba. Cambio de lado. Y sirve la francesa a continuación. ¿Qué te ha parecido el inicio de este partido, Paul? Un partido bien interesante. La francesa jugándole con mucha altura. Tiene una derecha con peso, con fuerza. Y eso le ha hecho ya poder estar 2-1 con dos quiebres. Es una jugadora que entiende muy bien que con espacio la americana no juega bien. No juega bien. No impacta limpio. Cuando impacta limpio la americana, se hace muy peligrosa. Pero si tú le juegas con altura, le juega con slide, le juega abajo, le juega hacia arriba, la americana no se siente cómoda. Y eso es lo que hemos visto en estos primeros 3 games. Estamos hablando de tremendas jugadoras a nivel mundial, que además son muy jóvenes. Tienen 22 años. Estamos en el primer set. Esto está empezando. Se nos viene una jornada linda, linda de tenis femenino. Torneo WTA que se desarrolla en nuestro país, en Chicureo. En la hacienda de Chicureo. Esta es la primera de dos semifinales que usted va a disfrutar por nuestras plataformas digitales y señales de TNT Sports. Al servicio a continuación, Diane Parry. Acomodense rápidamente, por favor. Gracias. Salió convencida a la americana para que no se le arranque el resultado, el marcador. Cuando juega rápido, cuando juega con diferentes direcciones, genera muy buenas aperturas para la americana Mali. Quince iguales. Se está desarrollando el cuarto juego del primer set. Quince iguales al servicio Parry. Un tenista que llega a este torneo como la quinta sembrada. Le costó su debut ante Lourdes Carlet. Terminó ganando en tres sets. Siete, cinco fue el tercer set. Quince, treinta. Larga esa pelota. Quince, treinta. Lo que hay que entender acá que cuando hay que mover muy rápido a la mano. Porque la pelota es muy rápida, muy ligerita y uno la toca, si la tocas un poquito tarde, se termina yendo como le pasó a la francesa. Treinta iguales. Treinta iguales. Treinta iguales. ¡Gracias! Este juego, recordemos que hasta el momento Ha habido puro quiebres en el partido Lo logra Bianparri Se pone 3 a 1 arriba También a 3 Juego que También fue competitivo por parte de las dos Buscando el error de la otra Hasta el momento 3 a 1 la francesa arriba En el primer set Y Mandlick que ahora va a servir con la intención De poder ganar Con su servicio que hasta el momento no lo ha logrado Un gran revés Un gran revés paralelo de la americana Que sigue buscando el juego muy hacia adelante Muy de frente También tienen que entender que la estrategia de la francesa es jugar con 2 metros de distancia De altura Para que no pegue los tiros muy rápido Y está full con la paralela La norteamericana Elisabeth Mandlick Punto anterior lo ganó en revés paralelo Ahora derecho paralelo Que deja sin opción a Paris 30 a 0 30 a 15 Logra descontar en este juego la francesa Sigue con ventaja quien sirve Muy buena derecha Se aparta 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 derecha Buscando Buscando que la americana Le dé espacio Y después bueno Fue a buscar esa derecha Paralela Y realmente Se queda con Buenísimo punto Interesante también Lo de Parry Que se resbala Se cae Se vuelve a levantar Y pelea el punto Por suerte No se dobla el pie Ni nada Pero termina Ganando este punto Elisabeth Mandlick Sí, se ve una cancha muy buena Se ve una cancha Que está muy bien Mantenida En el tiempo Acá en Chile Normalmente siempre Los jugadores Han tenido que pelear Con las canchas Que termina siendo Una dificultad Pero este curro Hoy día Está En perfecto Segundo servicio De Mandlick Segundo servicio de Mandlick Segundo servicio de Mandlick Estudio Había Le habían quebrado Su servicio En el primer juego Y ahora logra reponerse Estamos viendo un partido Competitivo Entretenido Difícil de predecir Lo que se va a venir Interpol Porque siento que ambas Han ido de menos a más Sí, un partido Que las dos Todavía no No están mostrando Su mejor versión Me gusta mucho La actitud De la americana Mandlick Que está Está presente Se está alentando La vimos Por momento Ahí Discutiendo Con Con su Con sus Entrenadores Porque Porque yo creo Que también La estrategia De la francesa Jugar Pelotas con altura Pelotas con peso La está complicando No No le está dando El ritmo Que Que ella Que ella Ella necesita Para jugar Un tenis Potente Pero estamos viendo Un partido entretenido Buenos puntos La jugadora Haciendo daño Con Con su Derecho Y Y un partido Que está Bastante igualado Hasta el momento Va a servir La francesa Diane Parry 21 años Ahí La sigue Muy pendiente Su coach Hoy es 98 Del mundo Diane Gracias Por favor Gracias La gente Que se sigue acomodando Algunos están Están llegando un poquito Tardos Pero lo importante Es llegar Y si usted no puede venir Lo ve por TNT Sports Estamos disfrutando De El LP Open By IND Torneo WTA 125 Que se desarrolla En nuestro país Hace muchos años Este torneo Pero Esta es su segunda edición Ya Como Torneo WTA Habla Habla de la importancia Que tiene este certamen A nivel internacional Han venido Grandes tenistas Y lo que estamos viendo Entre Parry Y Mandlick Es la primera semifinal Y ahí está el coach De Elisabeth Se inicia el sexto juego Del primer set Sigue abusando La francesa Con el slice Hay que siempre tener Mucho cuidado Con eso Cuando El slice Es un Es un Un instrumento Para Para hacer cambios De velocidad De ritmo Cuando lo empiezas A abusar Terminas cayendo En la trampa De Perder La La posición De la De la cancha Gran derecha De Parry Quince Iguales Cada vez que ella Se posiciona Con la derecha Hace Hace Gran Hace gran Daño A la americana Se quedó Intentando hacer Un slice Nuevamente ¿No? Exactamente Sigue Pausando De 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 ese golpe Hay que buscar Los momentos Para el cambio De ritmo Y también habla De la confianza Con la que está La jugadora Yo coincido contigo Por ninguna Hasta el momento Ha mostrado Su Su 100% Quizás Se están guardando Para un ratito Más tarde Se va Se va Por poquito Pero se va Esa pelota Y atención Al marcador Porque es 15-40 Y hay Doble breakpoint De más led ¿Sabes qué? Tiene un revés interesante Cuando queda exigida Elizabeth Mandlick Lo vimos recién Antes de De la jugada Del punto No era fácil Y se acomodó Bastante bien Ahí está La derecha Ganadora Derecha cruzada De la norteamericana Tres juegos iguales Para quedar Todo igualado Tres a tres Gran quebre De la americana Fue a buscar Una derecha Cruzada De gran nivel De gran velocidad Con muy buena actitud Sigue mirando A su banco Se sigue alentando Con algo de duda La americana Parte de este game Ahí es donde No puede No puede generar Esos errores No esforzados Fue una pelota Bastante simple Bastante fácil En la mitad De la cancha OECD Vols muerte Fu 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 Había sido interesante el cambio de ritmo de Elizabeth Mandlick Había apostado por un slide Después vuelve a un juego más intenso Finalmente se le queda esa pelota en la red a una jugadora que trae el talento en la sangre Es hija de Hanna Mandlickova ex tenista de la República Checa que ganó 4 títulos individuales de Gran Sla Buena decisión de Parrilla Gran derecha Se posiciona de gran manera Ya cuando miró que la jugadora americana había hecho un slice y iba a quedar corta Ella dio 3 pasos hacia adelante y genera un 15-40 Logra descontar Elizabeth su primer punto de este juego con su servicio y hay doble break point de Masslet Se trata de recuperar la norteamericana Era importante la ventaja que tenía Diane en Paris Ahora solo le queda una opción de break point de Masslet Vamos a ver si la logra aprovechar Ahí vemos como el entrenador le hace señas Saque abierto Pero su jugadora Ese saque no lo tiene No tiene el kick Kick por revés Porque sabe que va a jugar con Con revés A una mano La confunde el pique A la norteamericana Bueno, el efecto igual Me parece que lo había dado la francesa que logra ponerse arriba Diane Parry 4-3 Arriba En el primer set Cuando hay cambio de pelotas Ahí vemos la reiteración Del último punto de este juego Ah, difícil el pique No, picó al lado de la línea Pero claro, ella ahí Sí, Paul Bueno, muy normal que uno le eche la culpa a los entrenadores En esos momentos Pero Pero claro El entrenador le pedía que jugara con Rebea una mano Que jugara Que le exigiera Pero Pero la americana Ese saque no lo tiene No O por lo menos en estos games No No ha podido generar Esa distancia Ese espacio Y Y claro La francesa cuando se Se acomoda a su derecha Le juega muy rápido Le juega muy fuerte Le juega muy Le juega muy profundo Generando ese espacio para Para ya Generar el tercer quiebre Para Para la francesa Creo que El partido ha pasado Más por Por los quiebres Que por los aciertos De De la jugadora Al momento de mantener el saque 15-0 15-0 15-0 ¡Gracias! ¡Qué buena pelota de la norteamericana! Esa aplaudida por el coach. Y armó muy bien la jugada. La exigió de un lado a otro a la francesa. Y busca el espacio finalmente para cerrar este punto. Reiteramos, está 4-3. Arriba en ventaja la francesa Parry. 15 iguales. La francesa no logra hacer diferencia cuando queda quebrir arriba. No va a buscar el game, no va a buscar los puntos. Deja que la americana la ataque, la presione. 15, 40. Error no forzado de la francesa. 15, 40. Y sigue jugando un momento de presión con Slice. Creo que ahí está cometiendo un error estratégico. Y otra vez hay breakpoint de más led. 15, 40. Se salvó ahí, parry. 30, 40. La pilló un saque hacia el cuerpo y no logró controlar. Se fue por muy poquito. grande evolución de la americana. Cuatro fuegos iguales. Vuelve a quedar igual igual en este set. Four games only. Y siguen los quiebres, ¿ah? No logran exactamente. No logran mandar con su saque. Recordemos que esto es a mejor de tres sets. Está todo muy parejo en el inicio del partido. Cuatro iguales. Sirve Elizabeth Mandlik. La americana tiene gran juego cuando juega, cuando corre hacia los lados y su juego baja mucho cuando tiene que correr hacia adelante. Eso pasa mucho a jugadores, bueno, jugadoras americanas que juegan en cancha rápida. No hay tanta movilidad hacia adelante y hacia atrás. Era buena la idea, pero no fue buena la ejecución. Sí, una muy buena idea. muy mal ejecutado por la americana. Se desperdicia un punto importante que es a 0.30. Sigue con las dudas con su saque. Las dos jugadoras también hay que ver que cuando tienen que devolver son muy prolijas, muy parejas con la sacadora. que es a 0.30. ¡Aplausos! 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 Solo un servicio fue ganado... O sea, un game fue ganado con el servicio que es lo que, entre comillas, corresponde, lo más lograble en el papel. Se va esa pelota larga y es juego para Ian Harrell. Queda 5-4 arriba con la posibilidad de con su saque cerrar el primer set 6-4. Pareciera lógico decirlo que está cerca de cerrar el primer set, pero con la tónica han sido los quiebres en este partido. Sí, especialmente en este primer set las dos no han sido capaces de mantener su saque. Creo que no han jugado no han jugado bien los games de servicio. No han podido meter mejor el primer saque. Yo creo que también eso es importante a la hora del análisis. Y también, bueno, yo creo que en esta semifinal siempre hay nerviosismo, hay un toque de una sensación de tener un partido muy asequible, así lo veo, que las dos tienen muchas posibilidades de llegar hasta la final y bueno, la francesa ha manejado mejor la presión y la sensación y las sensaciones en este primer set. bien, se inicia un juego que podría ser decisivo 5-4 la francesa arriba. me parece que Parrita y también es lo típico, 5-4 quieres cerrar el set y estás pendiente o esperando que la pelota se vaya más que más que por el fin. gran jugada la americana subos en el cambio perfecto en el momento preciso la pelota muere un poco cuando toca la tierra no era fácil ese drop porque la pelota había saltado un poquito más o ya se había escapado de la raqueta. que no era muy attempted y los 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 excelente ahí como lee muy bien la jugada Elizabeth para nuevamente tener un break point en este partido triple break point de Masled con la francesa que no está aprovechando su chance su ventaja y la norteamericana que no se rinde en este primer set logra salvar la francesa el primer punto de quiebre le quedan dos todavía a la norteamericana muy bien jugada la americana se vuelve a quebrar aunque hay que reconocer que en este game la americana la americana hizo todo bien jugó muy precisa jugó muy veloz se queda con un game de una manera espectacular y siguen los quiebres en este partido se va por poco esa pelota ancha la marca enseguida Elizabeth Mandlick que logra ganar el primer punto de este juego la van a revisar sí pero había sido ancha me parece que con claridad se confirma la decisión pelota ancha 15-0 para Elizabeth esto que estamos viendo no es habitual para la gente que no está acostumbrada a ver tenis no es habitual que sea quiebre tras quiebre tras quiebre la idea es ganar con tu servicio no debiera a este nivel el servicio siempre es es primordial es un es un tiro o un o un golpe de ventaja 30-0 30-0 para Elizabeth Mandlick séptima sembrado de este torneo un torneo importantísimo que estamos disfrutando en nuestro país el LP Open by IND WTA 125 se le va por bastante el primer servicio a Mandlick va por el segundo 40-0 se equivoca Diane Parry se le va larga y tiene una ventaja importante ahora la norteamericana Paul esperemos que la aproveche ¡Buen punto! ¡Buen punto! ¡Buen punto! ¡Buen punto para cerrar el juego! para quedar 6 a 5 arriba la americana ahora va a servir la francesa que en la lógica diría que va a tratar de llevar al tiebreak pero como acá hemos visto tantos quiebres podría perfectamente cerrar el set en este juego la norteamericana muy buena actitud la americana sigue luchando en todo el primer set y venía de abajo luchando contra su saque luchando contra el juego de la francesa que no la deja estar cómoda y estos últimos dos games jugó de gran nivel con mucha actitud, con mucha personalidad y está 6 a 5 ahora vamos a ver como el desenlace el desenlace del set donde primera vez que la americana queda arriba donde va a tener la presión la francesa de mantener su saque para poder ir a ir a pelear el tiebreak pero normalmente cuando se generan estos estos eventos sirve diant parry 5-6 abajo la francesa 15-0 saca abierto le funciona le pone 15-0 un buen servicio posible de llegar para Elizabeth Mandlick quedó incómoda le quedó muy encima esa pelota a Diane está rico acá el ambiente estamos pasando bien estamos moviendo tenis femenino torneo importante la chance de cerrar ahora el primer set del partido buenísimo punto si la americana como que volvió a a renacer después de los últimos dos games está más más consciente está más consciente del momento del partido donde tiene que ir a buscarla la francesa Se le va por poco esa pelota a Elisabeth Mandlick. Punto para la francesa, que ahora están 30 iguales. Bueno, tiene la posibilidad de quedarse con su servicio y extender esto a un tie-break. Diane Parry está 40-30, se queja en la última pelota a Mandlick porque no le funcionó su estrategia y es punto de juego. Bueno, gana con su servicio Diane Parry. Nos vamos a Taiz, donde acá, Paul, cualquier cosa puede pasar. Son como los penales del Taiz. Pero siempre hay una tendencia. Yo creo que voy a hacer mi apuesta a la americana. Ella viene empujando el partido. ¡Fu! Uno cero, uno cero, uno cero, para. No han aprovechado la ventaja del servicio, claramente. Ni Diane Parry ni Elisabeth Mandlick. En este compromiso vamos a ver si eso cambia en el segundo set. Ojalá que sí, porque es la idea, ¿no? La idea es ganar siempre con tu servicio. Se le queda en la malla a la norteamericana, dos a cero, arriba está Parry. Es muy interesante la derecha de Parry cuando logra estar bien acomodada y cuando logra envolver la pelota con tiempo. Tiene un golpe muy potente. Sí, hace mucho daño con su derecha. Empuja muy bien con el pie de atrás. Eso genera una diferencia importante en los momentos de quijutar el golpe. Bueno, diferencia importante la que está sacando en el tiebreak también, la francesa, 3 a 0. Ahora va por dos servicios, Elisabeth Mandlick. ¡Faul! ¡Faul! Otro arriba para Mandlick no está conectado en este tiebreak Mandlick Se ha cometido errores Se apresuró con la derecha donde ella tiene su mejor tiro Bueno, y la norteamericana dijo no quiero dar tantas ventanas 4-1, su primer punto recién en este tiebreak que está en desarrollo en el primer set cuando va a servir ahora Diane Parry Gracias Bueno, se empieza con Top lo mismo con esa derecha que le permite a la francesa ganar este punto queda 5-1 arriba 5-1 5-1 para cuando hay cambio de lado y no hemos visto a esa norteamericana concentrada que vimos en algunos juegos del desarrollo del primer set No, la americana se entrampó un poco con los errores de los primeros puntos del tiebreak la cara que muestra el el body language que se habla que se dice no es el mejor tiene que ganar estos dos puntos para seguir en carrera y es set point para Diane Parry ante Elizabeth Mandlick está muy cerca la francesa de quedarse con el primer set sirve Parry para cerrar la primera manga el descuento vuelve a servir Elizabeth Mandlick que grandejada 6-3 es un interesante gol porque con muy poca confianza y la rival tiene punto de ser no es fácil seguir metida en el tiebreak la americana la americana cuando juega abajo juega más relajada más tranquila y juega muy bien cuando el partido se pone igual tiende a dudar y ahí la francesa que saca su tiro saca su derecha bueno un error se le queda se le queda esa pelota en la malla a la norteamericana se cierra el primer set set para Diane Parry hacemos una pausa y seguimos con el LF Open by IND aquí por las pantallas de TNESports w co die en en Gracias por ver el video. 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 Gracias. 40 puntos ganados para la francesa, 39 para la norteamericana. Y 19 puntos ganados con el servicio para Paris, uno menos para Madrid. Los números de este primer set que se definió para la francesa Diane Parry en Thai Break. Comienza sirviendo justamente la francesa, se inicia el segundo set. ¡Oh! Parte muy firme la francesa Parry. Siempre es importante cuando uno gana el primer set o un Thai Break, poder generar una ventaja en los primeros puntos del segundo set. Seguir presionando a la americana que no jugó bien el Thai Break, que no fue capaz de generar peligro. ¡Bien! 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 El segundo set no tuvo ningún inconveniente para ponerse uno a cero arriba. Y me pareciera que la norteamericana, esta ida del partido, tiene que volver a meterse en este encuentro. Hablamos de Elizabeth Mandlick, que es la séptima sembrada del torneo. En el camino a semifinales superó a Luciana Pérez, a Laura Pigosi, a Julia Stara Dapseva. Recordamos que es hija de Hanna Mandlikova, extenista de República Checa, que ganó cuatro títulos individuales de Gran Slam. Se prepara para servir Mandlick. ¿Cómo retomar la confianza, Paul, para la norteamericana? Después de que parecía que tenía controlado el primer set. Importante... Importante saber que el primer set se le escapa por ella, porque no jugó un Thai Break. Fue sólido, no fue capaz de generar esos puntos que habíamos mostrado por algún pasaje del primer set. Y en este segundo tiene que seguir, seguir con buena actitud, no perderse, no perderse con la frustración que va a empezar a sentir si las cosas no le resultan. No apurarse, veo que en estos primeros puntos del segundo set se está apurando. No entrar en ese pánico, en el pánico de ver que el partido se te escapa, se te escapa por la mano, se te escapa rápidamente. En ese momento uno tiene que ir a la base de lo que hablaste con el entrenador, de la estrategia, buscar algunos puntos de debilidad de tu adversario y de ahí construir el segundo set. Muchos errores consecutivos de Elizabeth Mandlick, con opción de quebrar. La francesa tiene doble breakpoint de más led. Bueno, y la marca rápido porque sabía que esa pelota podía generar dudas. Se confirma, pelota larga y es 30-40. Doble falta de la americana. Que sigue estando muy parejo en su juego, no está haciendo grandes cosas, no está haciendo grandes errores. No ha sido necesario hacer grandes cosas. No, la americana por momento comete seguidillas de errores y la empiezan a acondicionar. El tenis normalmente son condiciones, te empiezas a acondicionar, te empiezas a meter en problemas, en líos, muchas veces solo. Eso es lo que hace la diferencia entre los grandes jugadores que son capaces de encontrar el punto del triunfo de una manera más simple. Creo que la americana busca puntos con mucha velocidad, con mucha rapidez y creo que por ahí no va al camino. Quizás sí va al camino con pelotas como la de recién. Buen punto que gana ahí Elizabeth. Vamos a ver si le permite retomar su confianza. 0-15. Con mucha frustración la americana. Tiene que tratar de apretar la mano, de apretar un poco más el puño. Si no el partido se le empieza a escapar muy rápido. Está haciendo muy rápido este segundo set. La francesa ya entendió que es jugando profundo. Está jugando profundo por revés. Está haciendo cambios de direcciones. Le genera mucho rédito. Mucho rédito en este pasaje del partido. Se pone 30-15 arriba. Fíjate que ellas se han enfrentado una vez en el circuito. Fue victoria para la norteamericana en el WTA 250 de Osaka este año. Y fue por parciales de 7-5-6-2. 40-15. Dos puntos de juego para Bian Parry. Que sería la gran chance de quedar 3-0. Una ventaja que no vimos en el primer set. Otro error reforzado de la americana. La francesa Parry queda 3-0. Set arriba 3-0. Ya se está pavimentando el triunfo y una final. No se volvió a meter en el partido. Se está quejando de diferentes cosas. No sé si ahí hacía una señal a la cancha quizás. Algo le molestaba. Sí, muestra que la pelota picó la línea. Se resfaló y no le dio tiempo para cerrar la pelota. Termina tirándola dos metros fuera. Pero creo que por ahí no va el partido por ahí. Creo que ella perdió el equilibrio. Perdió la línea del tenis donde ella estaba teniendo el partido ajustado a la francesa. Sí, la verdad es que no quiero desmerecer lo que ha hecho hasta el momento Diane Parry, pero también hay que decir que en esta ventaja le ha colaborado y bastante Elizabeth Mandlick, que va a servir a continuación en el cuarto juego del segundo set. Ese derecho paralelo le funciona a la norteamericana, queda 15-0. Está 0-3 en la segunda manga. 30-0 y esa mano empuñada que refleja lo que está viviendo, el momento que está transitando en el partido que es sin duda el más difícil que ha tenido en este duelo. ¡Gracias! Muy bien, Malnick, cuando juega adentro de la cancha, ahí dio dos pasos para buscar altura y enseguida encuentra los espacios la jugadora americana. ¡Gracias! Bueno, notable la lectura de esa jugada, imposible de llegar para la francesa el primer juego que consigue la norteamericana en este segundo set, un drop. Y a continuación con su derecha, que la cruza de manera perfecta, directo a la línea, le da la chance a la norteamericana de quedar 3-1, va a servir eso sí la francesa ahora, que va a buscar obviamente la ventaja de 4-1 con su servicio. Comienza el quinto juego del segundo set, sirve Diane Parry. La americana cada vez que toma la disposición, cuando toma la ventaja, empieza a jugar muy bien, empieza a hacer mucho daño, pero no logra encadenar vaya de 3-4 puntos seguidos con esa intensidad que estamos viendo en este momento. ¡Gracias! Dejó la vida Elizabeth Manklick, que es mi visa jugada. Se merecía el punto, pero esto... Merecer a veces en el tenis no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Y el pique igual la complicó. El entrenador ahí sabía que ese punto lo sacó un poquito de la galería. Gran punto. 15.30 al servicio Parry, que no se quiere complicar. En este juego con su saque. Un gesto que habla de la incomodidad que sintió en ese punto. Gracias, por favor. Muy lindo ese revés paralelo. 15.40. 15.40. Como llegó a la altura de la pelota, sabía que venía con un slice que iba a picar y salir. Y la encontró rápidamente. Mire, muy... Una pelota muy rápida, muy veloz. Que genera dos puntos de quiebre. ¡Oh! 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 Bien. Y es juego para Elizabeth Martins. Logra empezar a levantarse en este segundo set. La ventaja la tenía la francesa, 3-0. Ahora quedan 3-2. Hay cambio de lado. Y cuando parecía que él iba a entregar el segundo set, la norteamericana dice, no, 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 espérenme. Queda poco. Me voy acomodando en este set. No, lo voy a regalar. Y se mete en el partido. Va a servir, de hecho, ahora con la intención de quedar tres iguales. ... 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 Caro se la ve molesta la norteamericana, ¿no? Sí, ha tenido bastante pasaje en que se la ha visto muy enojada, muy molesta con cómo está resultando el partido para ella. Cuando las cosas no te salen, ya uno va buscando excusas en la cancha, en todo. Y así cierra este juego, Ian Parry queda 5 a 2 arriba, sin demasiado esfuerzo, aprovechando básicamente los errores de la rival. Sí, estos dos games, cuando pensamos que la americana volvía al partido, volvía a hacer presión en este segundo set, logra la francesa, logra encontrar dos puntos, tres puntos que hacen una gran diferencia y que hacen 5 a 2 en este segundo set. Pero sí, ha sido un partido de muchas dudas de las jugadoras, no han logrado mantener bien su saque, no han logrado por momentos tener un juego con una diferencia importante y eso en este partido lo está pagando muy caro la americana. Pero, Paul, dinos caro, de hecho se ha visto los gestos que hace Malnick con sus entrenadores, con su psicólogo, con su entrenador, se la ha visto muy molesta, bastante desconcentrada también, versus lo que pasa con Parry. Bueno, eso se ha reflejado en cómo va este partido, sirve la norteamericana. Logra sacar una pelota exigida ahí, Diane Parry, que se le quedó muy encima y finalmente se equivoca Elizabeth 0-15 en el octavo juego del segundo set. Atención, que nos podríamos estar acercando al fin del partido. 0-40. Y ahí, triple match point. Match point, MST, punto de partido, construyo, remodela con MST, materiales de construcción. Triple chance de quedarse con el duelo la francesa Diane Parry. ¡Vamos! Increíble cómo se le va a esa pelota. Se pierde la primera de tres chances, la francesa, de poder quedarse con el partido. Punto exigido. Pareciera que no se quiere rendir Elizabeth. Vamos a ver si lo logra. Gran servicio para seguir sobreviviendo en este segundo set, la americana. Gran revés. Iguales. ¿Cómo la fue a buscar? Iguales. 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 No se quiere ir para la casa todavía, la americana. Y vuelve a tener punto de partido, MST, la francesa Diane Parry, con la ventaja en este juego. Ese tipo de argumentos buscó muy poco la americana Ir a cerrar adelante Bolea muy bien Maneja muy bien El juego de aire Y en este partido no fue No fue parte de su arsenal de jugadas Otra vez Quinto punto de partido Que tiene Dian Parry Punto de partido MST Quinto punto de partido MST Quinto punto de partido MST Quinto punto de partido MST Iguales Bueno no ha podido cerrar el juego La francesa Dian Parry Elizabeth Mandlick No se lo ha permitido Aunque no está con su mejor juego la norteamericana Todavía tiene vida 40 iguales Sexto punto de partido La sexta será la vencida Paul Capeville Le ha costado a la francesa Cerrar este partido Es lo que más cuesta Sí Y termina quedándose con el encuentro La francesa Dian Parry Se instala en la final del LP Open by IND Torneo WTA 125 La francesa que es la quinta sembrada Que le costó cerrar el partido Pero finalmente se impuso en dos sets Por parciales de 7-6 Y 6-2 A Elizabeth Mandlick La norteamericana Que es hija de Hanna Mandlick Cova ex tenista de República Checa Victoria para Dian Parry En un primer set algo extraño Y en el segundo aprovechando los errores de la rival Decíamos Paul Que importante cerrar el partido en el menor tiempo posible Considerando que mañana se viene una final Falta conocer todavía a la rival Un saludo pertinente de ¿Dónde me pongo? Las semifinalistas Las protagonistas de la primera semifinal Estamos con Caro Muñoz en la cancha Después de que Dian Parry se instalara en la final del LP Open by IND Caro Estamos con Dian Parry Que no solo tiene un triunfo Y accede a la final Sino que también sigue escalando puestos en el ranking WTA Fue un partido muy duro ¿Cuáles son tus sensaciones que te deja esto de cara a una final mañana? ¿Puedo responder en inglés? No, no, no Ella va a hablar en inglés, está bien Sí, fue un partido muy duro Ella jugaba a la primera vez a un año Yo jugué a la primera vez en el campeón y cogí a la final de la final de mi partido y gané mi juego, así que estoy muy feliz con mi partido. Bueno, estaba muy feliz por su partido, fue una competidora muy agresiva, se habían enfrentado antes, quería preguntarte eso, ¿es una revancha este triunfo para ti? Sí, por supuesto, cuando perdemos contra una chica, por supuesto, la otra vez cuando la juegas, siempre quieres ganar. Así que estoy muy feliz por eso, primero, y también por la calidad del partido. Quería preguntarte, decía que también estaba muy feliz, que claro que es una revancha, un triunfo ante el estadounidense, pero lo que quería preguntarte, las expectativas para mañana, mañana es una final importante, a recuperarse por supuesto, pero las expectativas para mañana. Por supuesto, ya es un buen torneo para mí, y cuando estás en la final, quieres hacer tu mejor, y, por supuesto, ganar el tráfico, por supuesto que se quiere quedar con el trofeo, está también muy ansiosa, no sabemos con quién todavía es la rival de mañana, pero quería preguntarte la última pregunta, ¿qué piensas del público chileno del torneo en Chile? Muchas gracias, Dien, y mucho éxito mañana. Bueno, estaba muy contenta de venir a Sudamérica, le ha ido bien cuando viene para acá, y también le ha gustado mucho estar en este lugar, y se ha sentido muy bien en este partido, en esta cancha. Sí, perfecto, Caro, excelente. Muy bien las declaraciones de la primera finalista, ella decía, claro, nos enfrentamos hace poco, además destacó cómo empezó el partido la norteamericana, eso la hizo dudar no encontrarse con su mejor tenis al principio, pero finalmente se termina quedando con el partido por parciales de 7-6 y 6-2, una jugadora que destacaba lo mucho que le gusta venir a Sudamérica, lo bien que se siente, lo que le gusta al público también, sudamericano y precisamente chileno, y bueno, ya tenemos entonces a la primera finalista del LP Open by IND, este WTA 125, la primera finalista es Diane Parry, ella mencionaba también en su entrevista post triunfo, que no sabe a quién se va a enfrentar, porque la segunda semifinal empieza ahora en unos minutos, Paul, pero ya sabe claramente Diane que va a tener una final difícil, porque el nivel en este torneo es muy alto. Les queremos destacar también a los amigos de Construplaza, Construplaza, tu mejor opción en construcción y remodelación, apoyando también la transmisión, apoyando el tenis femenino, este torneo de gran relevancia con puntos WTA, mientras vemos que las jugadoras van abandonando el curso central, porque se viene la otra semi, querido Paul, se viene el duelo entre Nadia Podoroska y Sara Beilek, partidazo en apenas unos minutos, nosotros nos separamos y ya regresamos. ¡Gracias! 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 segunda semifinal entre la Argentina Nadia Podorowska y Sara Beilek donde sabremos quién será la rival de la francesa Diana Parry que accedió a la final en esta Bien, vamos a ver las estadísticas entonces de este partido gracias a Valoart inmobiliaria Valoart vive como quieres nos entrega las estadísticas de este compromiso, la victoria de Diana Parry en un duelo donde fue la que menos se equivocó en el servicio apenas una doble falta a diferencia de 3 de Elizabeth Mandlick 85% de efectividad en el primer servicio ganó 61% de puntos con su primer saque 70 puntos ganados a diferencia de 59% de Elizabeth Mandlick y puntos ganados con el servicio 33% ante la norteamericana que hizo 30% agradecemos a la inmobiliaria Valoart por entregarnos las estadísticas de esta primera semifinal vamos a tener Paul unos 15 minutitos para descansar ¿qué te parece? no, perfecto pero estaba muy entretenido estoy muy entretenido también personalmente es muy es muy bueno recordar lo que se sentía estar en estos en estos torneos el lugar así que ha sido una una experiencia muy perfecta lo que estamos viviendo esto está empezando Paul porque se nos viene la otra semifinal entre Nadia Poboroska y Sara Bailek así que hasta acá dejamos la primera semifinal ya tenemos a Diane Parry instalada en la finalísima de mañana domingo obviamente usted la verá por TNT Sports muchas gracias a todos nos reencontramos ¡Gracias! ¡Gracias!